Eso va a tener que ser el día a día, no es de ahora, nada más en la cuarentena, el día a día va a ser así. Así es, Marcelo. Tenemos algunos mensajes y por estos mensajes vamos a mostrar imágenes que acabamos de realizar en el Correo Argentino. Mire, Marcelo, ahí están las imágenes. ¿Qué pasa en el Correo Argentino? Bueno, hoy es miércoles 6 de mayo, el primer día donde empiezan a cobrar aquellos beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, este bono del ANSES. A ver, ¿y a dónde llega la cola? Da la vuelta, ahora vamos a ver otras imágenes, da la vuelta, pero vale destacar esto, Marcelo, que acá lo tenemos y no para verlo mejor. No vayan porque sí. Porque sí, ¿no? De la A a la L hoy. Y aquellos con terminación de DNI en cero. Son las dos cosas juntas. Bien, no solo el apellido. Exacto, DNI y apellido. ¿Sí? Porque, miren, ahí está Marcelo, ve, da toda la vuelta. Dentro de todo, no es tanta la gente que nos explicaban desde la policía. Lo que pasa es que ahí el distanciamiento social se hace largo. Se hace largo. También había mucha confusión. Yo estuve ahí preguntando a la gente si sabían que hoy le tocaba a aquellos que son terminación de DNI cero y con el nombre de apellido que comience con la letra A a la L o a la L, ¿no? Y algunos no sabían eso. Entonces es importante, si por ahí tenés que ir, pasa por el correo, esto está en la puerta del correo o en cualquier plataforma, en cualquier portal de noticias. Claro, miércoles y jueves los que terminan en cero. Exacto. Exacto. Hoy de la A a la L y mañana de la M a la Z. Los que terminan en cero. Exacto. Son dos días para cada terminación de DNI. Claro, son dos días para cada terminación de DNI. Eso está bueno para que no se junte tanta gente, claro. Así es, Marcelo. Está bien, está bien ideado. Vale destacar que hay mucho apoyo de la policía. Yo me crucé a casi cerca cuatro personal policial porque están asistiendo a la gente, le están preguntando, señor, ¿o qué vino? ¿Con qué DNI? Y le muestran la lista. Del otro lado está la gente que quiere enviar cosas por el correo. Entonces, también hay dos filas diferentes. La que vimos recién que da la vuelta y después para la otra que se desprende para el lado del banco. Bueno, esa es para enviar cosas o recibir cosas que uno le envía. No es el día. Te la debo enviar algo. Te la debo tener que, no, sí. Y aparte, ¿cuántos días va a ser esto? Varios días, o sea que... Mira, Marcelo, acá lo que tenemos de información es que va a ser varios días, ¿sí? Claro, va a ser como 20 días. Porque, imagínense, sábado y domingo, por supuesto, no cuenta. Entonces, miércoles y jueves, terminación de DNI cero. Viernes y lunes, terminación de DNI uno. Y sigue sucesivamente. Hasta el nueve. Dos días para cada uno. Dos días para cada DNI. Como 20 días van a ser. Como 20 días, Marcelo. Tanto. Vale destacar, bueno, fuimos al correo porque es lo que llamaba la atención, pero también cobran aquellas personas que eligieron cobrar a través de orden de extracción. En los bancos, ya sea Redlink o Redbanelco. Esos van directamente al cajero. Esos van directamente al cajero por terminación de DNI un día. Hoy cobran los del cero, mañana los del uno y así sucesivamente. Bien. Porque el cajero es más ordenado, más rápido. Porque recordemos que estaba... Cajero común, no automático. Claro, cajero común. O sea que no hace falta, no, automático. No hace falta la asistencia de nadie. Ah, perfecto. Porque vos vas con la orden de extracción. Claro. ¿Sí? Vos antes tenés que ir a ANSES, pedir un código, y con ese código vas al cajero automático. Bien. Según el que vos ya has elegido. Si elegiste Redbanelco, vas a cajero de Redbanelco. Si elegiste Redlink, vas a Redlink. ¿Cuáles son los links? Nación y provincia. Esos son... Y... Y... Credit Cop. Ahí está. Credit Cop. Credit Cop. Después está el Banco Provincia. Esos tres son links. Claro. Después está el Banco Provincia, que eso es en Buenos Aires. Claro. También estaba esa opción. Claro. Tres... Los demás restos de los bancos... De la banca privada, justamente, es justamente de Banelco. Todos son Banelco. Así es. En Macro, Santander, Francés, son todos Banelco. Porque ya cobraron los que sí tenían cuenta bancaria, que eso era lo más rápido. Se lo depositaban en su cuenta, según un día, y la persona tenía el dinero depositado en su cuenta. Bien. Todos esos beneficiarios ya recibieron su dinero. Su dinero. Bien. Y, bueno, después vamos a informar que hubo una nueva apertura para aquellos que fueron rechazados, Marce. Tal cual. Hubo una nueva apertura para aquellos que fueron rechazados y, bueno, y tienen la chance y van a volver a cobrar otra vez ese bono, el mes que viene. Exacto. El mes que viene. Una importante ayuda para la gente. Por eso es entendible que por ahí uno vaya desesperado sin mirar a qué número de DNI, a qué le tocaba hoy. Que uno se, claro. Porque, Marce, ahí se le vencen los servicios mínimos. Servicios mínimos en una familia, ¿no? La luz. Es más de 2.000 pesos en una familia tipo, ¿no? La luz que vino dos boletas en un mismo mes. Que vino uno a principio de mes y el otro a fin de mes. Y que es la luz del verano. Y todavía no estamos pagando. Es complicado. Así que, bueno. Pero, bueno. ¿Aquí vamos? ¿Desde qué horario, Marcelo? Desde las 10 de la mañana a las 13.30 horas. Bien. En el correo argentino. Bien. Desde las 10 hasta las 13.30. Porque se confunde con lo que sucede en otros lugares, ¿no? Así es. Así es. Se confunde con Córdoba, que era diferente, Marcelo. Claro. Nos había llegado la información de Córdoba, que era diferente. Bueno. Ahora es de esta manera. Bien. Muy bien, Marce. ¿Qué hacemos? Vamos al corte. Vamos. Vamos a relajar. Vamos a comer la torta de... Yo quiero. Que justo me fui. La torta de 8 minutos.